Les voy a dirigir la palabra del compañero Paulo Michelli. Compañeras, compañeros, con la felicidad de estar en esta plaza, con esta movilización, que quiero aclarar que aparte de la cantidad que estamos acá en esta plaza, hoy, durante todo el día, que a lo largo y a lo ancho de nuestro país, se movilizaron nuestros compañeros y compañeras en casi todas las ciudades de la Argentina, no solo en Buenos Aires, sino en todas las provincias del país. Hacemos miles y miles de compañeros exclamando con lo que estamos hoy acá en esta plaza. Quiero decirles brevemente que no hacemos esta movilización como un hecho aislado. Desde julio comenzamos un plan de acción concreto y las centrales marchamos por separado. Luego de esa experiencia comprobamos que era tiempo de unidad, tiempo de mostrar que en la diversidad se puede hacer cosas juntos cuando está en juego el destino de la patria, cuando está en juego la dignidad de los trabajadores y trabajadoras. Ahí quedan de lado las diferencias para estar juntos y lidiando con las reivindicaciones. Por eso estamos todos aquí con los compañeros de la Sula y Blanca, con el compañero Bogoyano y toda la CGT, pero también con la Federación Agraria, con la corriente clasista y combativa, con el compañero Pazos Obrero, con los compañeros de Barrio de Quilés, con el movimiento de Teresa Vive, con la Federación Universitaria y la CTA obviamente firme en la calle. Porque esto no es contra ninguno hierro ni contra nadie. Esto es en defensa propia. Esto lo hacemos en defensa de nuestros intereses y no nos van a sacar de la calle hasta que no haya cuidado serio. Como decía el compañero Julia, los derechos hay que conquistarlos con la lucha. Está bien dialogar, pero no en un diálogo de sordos, donde todo es reverencia a la Presidenta, que sepa que de este lado hay predisposición a discutir los problemas, pero no lo vamos a hacer arrodillado, lo vamos a hacer de pie, con dignidad, con las cifras y la chacalítica que dice el ama de casa, la que va todos los días al supermercado, la de estadística que dice el trabajador y no la que dice Moreno. Nosotros no tenemos problemas en debatir y discutir los problemas, pero lo vamos a hacer pidiendo que se divide el impuesto a la ganancia sobre el salario de los trabajadores convencionados. Queremos salario familiar para todos los trabajadores y trabajadoras. Queremos unificación del salario familiar y queremos un aumento de emergencia para los jubilados del 82% móvil. Queremos salario mínimo vital y móvil de 5.000 pesos y que los planes sociales y las jubilaciones mínimas sean iguales al salario mínimo vital y móvil. Y queremos que haya justicia independiente una vez en la vida en la Argentina los últimos 30 años. Tenemos una Corte Suprema que es digna del respeto del pueblo argentino. Este gobierno le pone la pata en la cabeza y no lo digo solamente por la discusión de la ley de medios. Lo digo porque esa Corte debe sesionar y resolver anular la ley antiterrorista que es un flagelo contra la democracia y el pueblo argentino. Si no hay respuesta va a haber más lucha. Si no hay respuesta y no hay salario digno va a haber más paro. Ese es nuestro compromiso compañeras y compañeros. Esta Navidad este año nuevo vamos a levantar la copa con la seguridad de haber estado cumpliendo con el mandato de nuestros compañeros a los cuales representamos que defender sus derechos y no haber sido hay cahuetes arrodillados frente al poder sin los dignos representantes de los trabajadores. ¡Fuerza compañeros y compañeras!